Soy Gonzalo Higuaín, tengo 25 años y juego delantero centro. Bueno, mi referente fue mi padre, no es la misma posición y el por qué, porque es lo más cercano que tengo. En calidad individual y contragolpe podemos hacer bastante daño, pero no puedo decidir porque como te digo, todo lo que dijiste tiene que entrar en un equipo de gran nivel. Que esté con nosotros, que el equipo no hay ninguna duda de que va a salir a por todas.